Música ¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Aquí Dragomaster en un nuevo video más para el canal Y bueno, este video chicos va a ser demasiado corto Solo es para decirles que mañana va a empezar una nueva serie Y solo voy a hacer una referencia Una referencia al señor Capitán América para que lo entiendan De que va a tratar este nuevo título Solo digo que es La antigua España Solo digo que es la antigua España No es por ofender el país ni nada Obviamente me encanta mucho España Y eso luego no lo mal tiene Ni luego YouTube me bloqueé este video Y me den un 100 por la vez de insultar a España Yo lo amo, de hecho yo en un futuro me quiero ir a vivir A empezar a grabar videos allá La verdad España me gusta mucho O sea, lo digo en serio, no es por digamos así Defenderme ni nada Diciendo que estoy jodiendo al país ¿Sí me entienden? Insultándolo, ¿sí me entienden? Faltándole al respeto, no En verdad yo me quiero ir a vivir allá y sería muy lindo y todo eso Bueno, aparte de eso En esta de manita Aparte de lo anterior dicho Voy a salir con un amigo Una experiencia Solo digo eso Una experiencia Digamos que él se va a crear un nuevo canal Pues va a empezar a digamos por ahora Subir videos así como de videoblogs así Visitando lugares y todo eso Aparte pues a la vez Alguno que otro videito así Tipo gameplay Y eso pues Espero que ustedes lo apoyen y vayan y se suscriban Y aparte Mañana va a ser el primer episodio de esa nueva serie Y lo que voy a decir Lo que digo es que Mañana voy a decir todo Pero todo El por qué he faltado en el canal Que ha pasado Y por qué no he vuelto a subir videos Todo eso Lo van a saber mañana en el episodio Aparte de subir ese video Si me entienden Aparte de pues Iniciarle la nueva serie Así que chicos Pues nada Solo era para decir esta pequeña información Para que estén atentos Suscríbanse en mis redes sociales Aquí abajo Ahora voy a dejar mi página de Facebook Para que se suscriban Y pues nada Espero que Si ustedes apoyan Pues esta Vuelta a YouTube Dejen su like Y comenten aquí abajo en los comentarios Que juegos quieren que traigan Porque pues yo he escuchado comentarios De mis amigos Y todo eso De que títulos tienen Que yo sigo en mi canal Pero pues Son de PC Así que pues digamos Yo lo anoto y digo Bueno en un futuro Me voy a Cuando tenga una PC Voy a traer este título Para que los Los escritores Se lo Se lo flipen Y se lo diviertan Así que chicos Pues nada Conmigo Denle like Suscríbanse Activen la campanilla Para que ahora La gente les llegue Las notificaciones De los videos Que ahora voy a volver a subir Y pues como digo Dejen en la caja De comentarios Que juegos quieren que suban Y un montón de ideas Que quieren que tenga Para el canal Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este pequeño videito Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos En la próxima Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!